La jornada 30 de la Liga está a punto de comenzar. Y ojo, que es una jornada muy importante, porque hay todo un Barça-Sevilla en el que se juegan un puesto en la Supercopa. Pero antes hay que ponerse en modo vintage, que está de moda. Lopetegui fue portero del Barça del 95 al 97, aunque jugó solo 797 minutos en los que vio 3 amarillas y 2 rojas. Por ese rollo malote, por lo que siempre lleva gafas de sol, se enfrentan también dos de las grandes revoluciones que llegaron en invierno, Adama Traoré y el Tecatito Corona. Y sí, hay que aprenderse el nombre. Te-ca-ti-to. No es tan difícil. Lo que es difícil es dar asistencia si llevan dos cada uno. El Madrid va a Balaído. Es una de las visitas más complicadas que le quedan. Con media liga en el bolsillo, aunque Carleto, que de esto sabe mucho, no se fía. La esperanza celeste siempre es Diago Aspas, una máquina, con 179 dianas y 56 asistencias en 449 partidos. Para el Atlético a la vez ha emergido por fin Joao Félix, el abrelatas del Cholo. En el último mes ha marcado cuatro goles en los diez primeros minutos de partido y dejando sensaciones de auténtico.